Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Abel Martínez, alcalde de la ciudad de Santiago, municipio cabecera de la provincia y aspirante a ser candidato a la presidencia por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, contento de estar con ustedes después de una licencia de unos cuantos meses o años. Años, años, años. Pero aquí estamos. Añido. Y esperando también que hoy mismo vaya a Santiago, no solamente que lo de Santiago vengamos acá. Pero eso cuando la alcaldía, cuando el jefe del gobierno de Santiago lo disponga a los otros conjuntos, lo invita, claro. Yo creo que nosotros podemos disponer y Domingo pagar. Domingo estaría gustoso, supongo, ¿verdad?, de hacer eso por usted y por Santiago. Sí. Mire, alcalde, cuéntenos antes de entrar en la política del país y de sus pretensiones en el Partido de la Liberación Dominicana de la ciudad, ¿qué tal, Santiago? ¿Qué dice el alcalde de la ciudad? ¿Cómo anda? Positivos, positivos. Siempre Santiago se mantiene pujante. Santiago está en un constante desarrollo. Una ciudad limpia, ordenada, amigable para las inversiones. Y en eso estamos en Santiago. En los últimos años ha habido un crecimiento exorbitante, pero positivo, de cadenas comerciales que se están localizando allá, que están construyendo sus torres, sus negocios, sus supermercados, hoteles. Y eso es positivo porque eso trae consigo entonces más movimiento económico, empleos, oportunidades. Y eso nos hace sentir bien, sobre todo que desde la alcaldía y desde el ayuntamiento es lo que hemos promovido desde que llegamos a nuestra ciudad, Ciudad Corazón, a dirigirla. ¿Qué pasa hoy día con un tema que a usted le ha preocupado públicamente o lo ha manejado el asunto de la presencia masiva de haitianos hoy día? ¿Cuál es la situación en la ciudad? Bueno, no solamente en Santiago. Estamos en un punto de inflexión. La gota ya está desbordando el vaso. Ustedes sabrán y mucha gente lo sabe que siempre hemos elevado nuestra voz de alerta en este sentido. La presencia de ilegales haitianos en nuestro territorio cada día es más preocupante. Están viviendo de nuestra economía, de nuestro presupuesto. Al día de hoy, aunque el director de migración no sabe la cantidad exacta, ninguno lo sabemos, pero sí, mal contado, hay más de un millón 500 mil ilegales en nuestro territorio que en gran mayoría pertenecen a una clase que no está ni siquiera registrada en su propio país. Entonces vienen acá a vivir en las construcciones, a mudarse en la orilla de los ríos, no pagan impuestos, no están registrados por ningún organismo estatal nuestro, no hay ningún levantamiento específico de ellos. Y bueno, sin embargo, el presupuesto de salud se va una parte en ellos. El medio ambiente cada día es más complicada la situación de nuestra foresta porque ellos, su cultura es hacer carbón, talar árboles, no viven, no viven si no es en orillas de cañada o de ríos o en pensiones en ciudad a través de un dominicano que le pagan y se mudan 20 en una sola vivienda o en solares abandonados. Y eso constituye una preocupación. Desde su llegada a la alcaldía, ha sido notorio que usted ha tomado este tema, no ha sido de pose, ahora tiene tiempo con esto. Pero yo veo un contraste porque, sin embargo, donde mayor llegada oficial y no de los haitianos ha sido en Santiago. Los empresarios, no sé por qué, pero se mudan allá los estudiantes, el uso de los hospitales y hay un poco de los dos, de los regulados y no regulados que se han focalizado en Santiago. ¿Al día de hoy eso le ha generado algún inconveniente? ¿Usted ha podido lograr un poco arreglar ese tema en su comarca, en su demarcación? Mire, tenemos, independientemente de que la ciudad está limpia, ordenada, de más está decir que estamos en los primeros lugares en lo que tiene que ver con el ejercicio municipal, en lo que tiene que ver con los servicios, la gestión municipal, la transparencia. Pero eso trae una problemática, o sea, Santiago no está preparada para cientos de miles extras que no están en ninguna base de datos suministrarles los servicios. Quiere decir que están produciendo más basura. Pero no es Santiago. En Santiago van muchos porque, bueno, hay oportunidades. Como le decía, las construcciones, eso implica mucha materia, mano de obra, que sobre todo es ilegal, pero no solo es nuestra ciudad de Santiago o la provincia de Santiago. En Juan de Herrera está lleno de haitianos, en Esperanza está lleno de haitianos, en El Pino de Jabón está lleno de haitianos ilegales. Pero aquí también en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en Higüey, en Bávaro, en todos lados, está lleno de ilegales haitianos y cada día son mayores. A ver, una cosa. Ese problema de los ilegales haitianos, que discutirlo es necesario porque usted no lo ve en la calle, se agravó de manera manifiesta en los 16 años de gestión de su partido. Yo diría... Dejemos un segundo para que acabe la construcción de la pregunta. Y la gente asocia debilidad en las políticas migratorias al PLD. ¿Cómo valora usted, como aspirante a precandidato presidencial, como le hay que decir a usted dentro del PLD ahora, las políticas que está implementando este gobierno y este presidente con relación al tema migratorio, a la seguridad fronteriza y a la política exterior frente a Haití? Mire, es importante decir que como Estado hemos sido débiles en la aplicación de políticas concretas que salvaguarden la seguridad nuestra respecto a la masiva invasión pacífica de ilegales desde Haití hacia República Dominicana. Eso nosotros tenemos décadas diciéndolo y tenemos décadas llamando la atención del gobierno. Ahora hemos llegado a un punto crítico y tenemos que admitirlo. Tenemos que admitirlo para entonces tomar las medidas adecuadas. Este gobierno tiene primero que admitir el problema, no echar culpa a nadie porque todos somos culpables. Y si nosotros hemos estado durante décadas diciendo lo mismo, lo que hemos dicho hoy, lo dijimos hace 10 años, y se lo dijimos en los gobiernos del PLD a inicio y luego en el último gobierno del PLD, lo hemos dicho. Ahora, en este momento estamos en un punto crítico y es hora de actuar porque estamos a punto de un estallido de que la bomba explote. Ya ha explotado de diferentes maneras. La muerte del presidente haitiano por parte de esos sectores corruptos que controlan Haití es una muestra de ello. Ahora, para buscar solución, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Admitir el problema. Usted no puede encontrar una solución viable si usted no admite el problema. Vemos en el día de ayer a la Comisión de Migración, del Consejo de Migración, dando cuatro, vamos a decir, medidas que en nada tienen que ver con el problema que estamos pasando. El problema de la República Dominicana es más grave que estudiantes haitianos estén estudiando en República Dominicana. Ahí nos radica el problema. Eso no es una medida que viene a salvaguardar ningún tipo de seguridad que en la República Dominicana. Debieron buscar las estadísticas para tomar la medida, por ejemplo, de que no se atenderán solamente las emergencias en los hospitales. Debieron buscar las estadísticas que están ahí. En el 2019, ¿qué significaron las consultas? ¿Qué es lo único que no es emergencia? 427 millones en el presupuesto de salud pública. Ahora, ¿y las emergencias cuánto fueron? 2.122 millones de pesos. Pero los internamientos, que también son emergencias, estamos hablando de 912 millones de pesos del presupuesto de salud en atención a los ilegales haitianos. Pero en internamientos también, estamos hablando de 396 millones. En partos por cesárea y partos vaginales, estamos hablando de más de 300 millones de pesos para los haitianos. Eso en el 2019, según las informaciones suministradas a impuestos internos por el sistema de riesgo de salud y el sistema nacional de salud. Pero de otros extranjeros, ¿usted sabe cuánto fue? 150 millones solamente. Estamos hablando del 2019, antes de la pandemia. A partir de ahí eso se ha multiplicado. ¿Significa una medida importante que no se atiendan solamente a las emergencias? No, eso no soluciona nada. Lo que soluciona, y bueno, voy a don Freddy. Sí, quisiera saber, Abel, ¿qué colaboración está teniendo el gobierno del presidente Abinader con la sindicatura de Santiago? Bueno, nosotros estamos siempre abiertos a cooperar, a ayudar al gobierno central en todo lo que nos solicitan. Nosotros somos parte del Estado Dominicano y como alcalde y como ayuntamiento de Santiago, lo importante para nosotros es nuestra ciudad, para nosotros lo importante es nuestro país. Y en ese sentido debemos unirnos todos en esa dirección, apoyar dentro del marco de la ley al presidente de la república para que ayude a salvaguardar la seguridad de nuestro país. Ahora bien, el presidente tiene que actuar acorde con la ley. El artículo 93 de la constitución de la república en su letra G le da categoría exclusiva y competencia exclusiva al Congreso Nacional para que elabore lo que tiene que ver con las leyes de migración y extranjería. Un consejo de migración no puede legislar en esa materia, puede dar recomendaciones, puede dar alternativas. Pero las alternativas que vimos ayer, eso parecería, independientemente del gran respeto que tienen de parte mía los ministros que componen el consejo, pero los técnicos que elaboraron esas propuestas la hicieron sin ningún tipo de bases. Es como si usted convocara, guardando como digo, porque no me refiero a los miembros que son ministros que merecen mi respeto y mi valoración positiva y apoyo. Pero esas cuatro medidas es como si usted convocara al mismo tiempo a Tres Patines, al Chavo del Ocho, a Cantinflas y usted elaborara esa propuesta para usted dársela al presidente de la república. Al presidente de la república hay que hablarle la verdad. Al presidente Luis Adolfo Abinader Corona hay que decirle cuál es el problema para que entonces pueda tener una visión clara de cuáles son las medidas. ¿Puede haber el tema del costo que tiene para la salud, el presupuesto de salud, las parturientas? Bueno, ayer se dispuso en esa dirección. El tema de la seguridad fronteriza, que es por donde entran los haitianos. No, las parturientas deben ser atendidas, son parte de las emergencias. Usted va de una ilegal haitiana, va a parir en la calle frente al hospital. Esos son emergencias. Ahí lo que no iría como emergencia son las consultas, pero las cirugías son emergencias. Cuando llegan con un machetazo, es una emergencia. Alcalde, Freddy tiene interés en saber, en tuyo y yo, a partir de la pregunta, sobre el nivel de colaboración del gobierno central para con la alcaldía de Santiago. ¿Hay colaboración o no? Mire, yo no puedo decir que no ni que sí. Nosotros estamos en constante, hemos hablado muchas veces con ministros, hemos hablado, mantenemos una comunicación muy fluida con nuestra vicepresidenta, doña Raquel, que es una gran dama, santiaguera. Tenemos contacto con otros funcionarios del gobierno y mantenemos la armonía. Las relaciones del ayuntamiento con Corazán en este gobierno es cuatro veces mejor que en el gobierno mío del Partido de la Liberación Dominicana. Para nosotros no hay ningún tipo de confrontación desde el punto de vista personal o político, porque yo soy un servidor público, al igual que el presidente de la República. Y en ese sentido, el presidente tendrá, siempre y cuando, como he dicho, tome las medidas que favorezcan a los dominicanos, tendrá todo nuestro respaldo. Ahora, esas medidas tienen que ir dentro del marco de la ley. Ahora, el problema no es hacer un levantamiento, una auditoría a 280 mil haitianos que se registraron, ese no es el problema. No es abrir 38 oficinas, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Usted sabe dónde están los ilegales, usted sabe que están falsificando carnés de la Junta Central Electoral. Yo lo presenté hace unos días y lo denuncié. El problema es que con un carné de migración te sacan 10 mil, pero son industrias que existen en la República Dominicana, en combinación con mafias haitianas, donde cuando usted entra a un haitiano ilegal aquí, auxila entre 100 a 500 dólares. Vamos a poner que mínimamente entren 200, entran miles diarios, pero vamos a poner que entran 200. Y vamos a suponer que no es 500 dólares, que son 200 dólares. 200 haitianos ilegales por 200 dólares, usted le da a la calculadora y lo multiplica por 365 días al año, y entonces lo multiplica por 56, que está el dólar. Estamos hablando de una industria solo del trasiego ilegal de haitiano, de más de 800 millones de pesos. ¿Quién está manejando esa industria? ¿Usted cree que eso es al azar o es esporádico? No, pero eso lo sabemos nosotros, cómo se hace, qué no serán los servicios de inteligencia del Estado. ¿O también hay mafias? ¿Esas mafias están y cuentan con autoridades dominicanas? Claro que sí. Y existen, existen hoy, pero existen hace cinco años. Cafecito Santo Domingo para usted. Ah, muy bien. Mire, vamos a entrar en la parte ya de sus aspiraciones. Yo quisiera que usted nos diga, antes de iniciar este proceso, uno debe suponer que usted hizo las averiguaciones debidas sobre qué quieren la gente de su partido, qué quiere el PLD, qué quiere el PLDista, qué es donde usted va o está tratando de convertirse en el candidato a la presidencia de esa organización. ¿Qué quieren los PLDistas? Mire, para contestártelo rápido, los PLDistas queremos ganar en el 2024. Esa es la meta nuestra, de todos los PLDistas. Esa es la meta. ¿Con quién? ¿Cuál es el perfil del hombre o la mujer que ellos quieren para ganar? El que más le garantice regresar en el 2024. Usted todavía no sabe cuál es. Yo sí lo sé. Esa es la pregunta. Yo sí lo sé y la mayoría de PLDistas lo saben. Pero para seguirte respondiendo a esa pregunta, quiero cerrar el tema haitiano, diciendo que es que estamos hablando de que estas mafias controlan también el contrabando de armas en la República Dominicana. La mayoría de armas ilegales que hay en República Dominicana provienen de Haití y se consiguen baratas. Y te la vende cualquiera. Y en cualquier mercado de pulga y en cualquier lado te la venden. Pero también los contrabandos de ajo y los contrabandos de otros productos que entonces laceran la economía dominicana. El problema haitiano es más profundo. Pero no es con un levantamiento para hacer qué. No, es que los ilegales, tal como dice la ley, no hay que salirse de la ley ni de la Constitución. Es que los ilegales que estén en nuestro país deben ser deportados a su país. ¿Y qué te digo? Ayudemos a Haití. Ayudémoslo. Esos 4 mil millones que se gastaron en el 2019, mal contado porque estamos hablando de los datos de impuestos internos. Esos 4 mil millones que se gastaron solo en ilegales haitianos, se los podemos dar allá en Haití. Junto con la comunidad internacional que se está haciendo la chiva loca y dándole espalda. Esperando que ocurra una confrontación entre ambos países que devenga en un movimiento sangriento. Y entonces la comunidad internacional le va a caer arriba a la República Dominicana echándole la culpa. Lo estamos advirtiendo hoy para que podamos corregir a tiempo. Y eso es lo que el gobierno tiene que ver. Ahora volvamos, Dani, a las aspiraciones. Dígame usted, ¿qué es lo que quieren los plebeístas? Volver al poder. Queremos volver al poder. Queremos encauzar a la República Dominicana por otro sendero que no es este que está llevando a cabo el gobierno del PRM. De endeudamiento. De cada día el pollo, el arroz, es más caro. Cada día los agricultores con el grito al cielo, con falta de apoyo. Tenemos que volver a un gobierno que sepa manejar la economía. Y las luces escasas en materia de economía a este gobierno se lo dejamos nosotros. Con Valdez Alviso en el Banco Central. Que en contra inclusive de las pugnas que hay en los sectores económicos que asesoran a este gobierno, han querido incluso quitarlo de ahí. Y es la luz como que le queda a este gobierno para generar confianza en los sectores económicos. El arranque temprano de la campaña al interior del partido ha generado pronunciamiento de la Junta, incluso una resolución de la Junta Central Electoral que no quisiera que ustedes estén desarrollando campaña. La Junta entiende que este es un proceso no de crecimiento, como dice el PLD o como dice la Fuerza del Pueblo, sino que ustedes están activando en campaña y que lo están haciendo fuera de tiempo. ¿Cómo manejarse con esa parte legal? Mire, yo diría que quien más está en campaña es el presidente de la República. Los anuncios que vemos en las emisoras de radio cada 20 minutos y en los programas de televisión es la figura del presidente de la República con el nombre del presidente de la República y hablando de las bondades del presidente de la República. Bondades que al final tampoco la vemos porque cada día los combustibles están más caros, cada día la situación de los dominicanos está más difícil. Más de casi 300 mil empleos no han podido ser recuperados luego de la pandemia. Las oportunidades cada día son más escasas para que un dominicano pueda tener un empleo digno, pero además con una disminución del poder adquisitivo de lo que gana. O sea que lo que estamos viendo entonces y estas soluciones es la que el PLD pretende que podamos recuperar en el 2024 con una propuesta que presente y como ya lo hemos determinado y lo ha anunciado el Comité Político, en menos de un año el Partido de la Liberación Dominicana tendrá a su candidato por un acuerdo interno de nuestro partido. Ahí iba. Mire, ¿cómo hacerlo? Bueno, la ley de partidos y agrupaciones políticas habla de escogencia de candidato presidencial a 2023, seis meses antes de la celebración de las elecciones. ¿Cómo el PLD internamente puede llevar a cabo ese proceso de escoger un candidato presidencial? Sí, estamos en ese proceso ahora de consultas jurídicas, de reuniones con la propia Junta Central Electoral, pero sí ya está el acuerdo interno de que en un año el partido tenga el candidato que terciará... O la candidata. Sí, el candidato que terciará en el 2024. Pero explícame una cosa que no entendí. ¿Cómo que dé consenso? O sea, ¿los peleistas no van a votar para decidir quién va a ser su candidato? Sí, pero para que podamos votar vamos a ponernos de acuerdo en qué fórmula, que no choque con la ley y que también abra la... No hay forma de hacerlo en un año. La ley dice que tiene una fecha. Entonces hay fórmulas también. Para eso también hay fórmulas. ¿Otra vez encuesta, sin votar, consulta? Bueno, hay fórmulas, pero no puedo adelantarme a lo que todavía estamos en la mesa de discusión. Y bueno, los aspirantes, lo que hemos expresado... Pero estratégicamente no parece inteligente eso, como que un candidato o candidata surja de un acuerdo, un consenso, un aposento y no de una votación. No, porque no es en aposento que se harán. Por eso te lo estamos diciendo. No es en aposento, es transparente, es cuando hablamos del consenso, es con la buena voluntad de los aspirantes, que tenemos como objetivo que el PLD se fortalezca y que el PLD gane y que vayamos unificados a las elecciones, que no cometamos los errores que cometimos en el pasado y que podamos accesar al poder. Esa es la... En eso estamos. Y construyendo ese consejo. Eso de lo que habla lo han conversado con los cuatro que están corriendo por la candidatura presidencial y el comité político. Sí, estamos en esa mesa y estamos en ese proceso. Y han consultado, por ejemplo, con el comité central a ver cómo manejar la opinión de la gente del comité central. Antes de llegar al comité central tiene que existir una propuesta para presentarle al comité central. Como te decía, como les decía, en este momento estamos construyendo esa propuesta, pero con una definición clara. ¿Qué dicen las encuestas, Abel? Que tenemos que estar unificados. ¿Qué dicen las encuestas? Internas, externas, las tuyas y las de afuera. Bueno, ustedes son más informados que nosotros. Nosotros en este momento estamos enfocados en seguir creciendo, en fortalecer el partido, en sumar voluntades y en establecer y elaborar propuestas que entonces presentemos de cara a la sociedad. La estructura de campaña suya, Abel, está conformada. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos alcaldes, cuántos miembros del comité central lo están apoyando? Mire, en nuestro caso no somos dados a decir muchos números, pero puedo decirte que la mayoría de los diputados nos apoya, no solo de los diputados, sino también de los exdiputados. En el caso de los diputados somos 60, 61 en nuestro bloque y más de 50 están con nosotros. En el caso de los alcaldes más de un 90% está, no solo alcaldes, alcaldes, directores y regidores que es la municipalidad. Y bueno, yo soy un municipalista, yo soy alcalde de Santiago, fui legislador. Entonces, en ese sentido estamos bien posicionados, pero para nosotros lo importante es trabajar con los diferentes sectores de la sociedad y con la estructura del partido. Abel Martínez, gracias por acompañarnos, mucho éxito en su carrera. Abel Martínez, alcalde de Santiago y aspira a ser candidato presidencial por el PLD. Ustedes gracias por acompañarnos, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.